Ah, no, ¿qué pasó? Solucioname esto. Vamos. Gracias, genio. ¿Cómo les va? Ha llegado el viernes. La alegría nos embarga. Realmente contentos. Y si decimos viernes, decimos resumen semanal de Aldiome. Ustedes ya lo saben. Con estas noticias de mi... Que nadie, pero nadie... Se las quiere perder. No lo sé, porque no lo entendemos. Aquí, en la conducción de Aldiome, me han dicho que yo me vestía muy mal. Que me vestía como viejo. Por ende, hoy decidí, ¿por qué no? Traer mi mejor pilcha. Mi campera fosforescente adquirida, por supuesto, en Alaska. Cuando éramos libres y podíamos cruzar el Paraguay. Y no existía, por supuesto, esta pandemia del Thor. Este resumen semanal se lo dedico a Charlie Watts. Ni más ni menos que el hombre que llevó el ritmo de la banda sonora de la vida mía. De tu vida, de la vida de tu abuelo, de tu hijo y tal vez de la vida de tu nieto. ¡Comenzamos! Aquí, por supuesto, con la primera noticia. ¿Qué tenemos aquí? A ver. ¿Cómo le parece? Le voy a mostrar estas imágenes. Voy a mostrar estas imágenes. Me hace acordar a Ricardo Montaña. Se murió. Se murió. ¿Qué pasó? Se murió. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo es la vuelta? ¿Y ustedes qué? No lo dejan a uno tranquilo. Pensaron que estaba muerto. Pensaron que estaba muerto. El hombre estaba durmiendo una siesta. Nada más. No estaba muerto. Estaba de parranda. Yo digo, pobre tipo, ¿no? Me imagino que se fue de la casa porque la Germán le tenía los huevos al plato y dije, me voy a darme la cita al río. Se fue. Cuando concilió el sueño, llegan los Cobani y esto. Maestro, ¿qué pasó? Ah, puta, que te parió la subita a tu lancha y andá. Continuamos con la segunda noticia aquí en el dios. Esta noticia me llamó la atención y me hizo pensar mucho. Lo digo de verdad, ¿no? Demandó a un bar por emborracharlo y ganó 5.500.000 dólares. Yo digo una cosa. A todos los dueños de los bares de la ciudad de Posada. A Oscar cuando tenía el bares ahí en el Unión. A ver lo de Cacha allá en la avenida. ¿Por qué no? Al bar de Mau con Nicolás Fernández. Todos. Les digo que tengan mucho cuidado porque estoy pensando con mi bufet de abogados por qué no iniciar demandas a cada uno de ellos. Porque soy lo que soy y estoy como estoy por culpa de ustedes. Continuamos con las noticias. Ahora sí, ¿por qué no? Un día que me responda a este Mau de mierda. En tercer lugar encontramos esta noticia que también, como todo en este mundo de mierda, me llama la atención. Insólito. Se vacunó cinco veces contra el COVID y lo descubrieron cuando intentaba ponerse la sexta dosis. El hombre que engañó al sistema combinó suelos de Pfizer, CoronaPak, AstraZeneca. Según informaron las autoridades, el curioso hecho ocurrió en Brasil. Esto es para todos los genios, para todos los epidemolios hongongo posadeños que se trabajaban por qué no en el momento de decir, oh loco, si me pusieron la Sputnik, por qué no viene la Sputnik, cómo me voy a poner la moderna, boludo. Este cabeza de choto se puso cinco bocuras. Estaba por poner la sexta y lo ven ahí. Te podés poner cualquiera. Eso sí, lo que sí te recomiendo aquí es que te vacunes. No seas antivacunas. Por favor, te pido. Bueno, esto me conmovió. Esto me hizo llorar. Una historia de amor, ¿no? Que sucedió en Bélgica. Siempre las cosas raras suceden en Bélgica. Lo amo. Y él me ama a mí. Le prohibieron la entrada del zoológico por tener un vínculo especial con un chimpancé. Miren la cara de esta mujer pobrecita. Miren la mujer. Estaba llorando, evidentemente. Estaba haciendo entrevistas y atrás hay otra señora que viene diciendo, ¿qué le pasa? Este colorado. Y al chimpancé también se lo ve un poco triste. Está en un momento de no de morse, pero se lo ve triste. Quienes crían, quienes cuidan a estos chimpancés dijeron que esta relación tan cercana entre la mujer y el chimpancé generó problemas del animal con su manada porque el chimpancé se alejaba. Tengo muchos amigos que a causa de la relación cercana con una mujer no solamente se alejaron de su grupo humana, sino que no viene más cual fulo. No van a tomar más birra con los babos. Deja bien en claro que el hombre desciende del muro. Cuando termine este informe voy a dar los nombres. Realmente hablando de polleras y hablando de tangas, esta noticia me sorprendió. Tender unos tangas. ¿Por qué unos tangas? Unas tangas. ¿Quién escribe esta mierda, loco? Renuncia a su vecina por tender unas tangas para intentar seducir a su marido. Yo la verdad que viendo las tangas, por lo menos esta es la segunda etapa de la roqueta, ella, ¿eh? ¿Peliquiroso? Esto fue algo que me sorprendió, ¿no? En India. Te puso pegamento en el pene y murió horas después. Esto sucedió entre una pareja que fueron a un motel, no sé qué pasó, que no tenían preservativo, no entiendo cómo se han quedado en este siglo XXI, en 2000, sin preservativo. Y el hombre no tuvo mejor idea que para suplantar al preservativo y lograr una profilaxis de su miembro viril, ¿por qué no se colocó este pegamento? Y no entiendo cómo murió, ¿por qué no le cortaron el choto? Bueno, la verdad que le cortaron el choto y murió lo mismo. Digamos, no entiendo qué pasó. Yo digo, ¿por qué no agarró una bolsa? Una bolsa de polietileno, ¿no? ¿Por qué no agarró la bolsa? La bolsa de alíper de pollo, o sea, que es amarillo, que por ahí va, te la ponés y simuló un poco, agarró pegamento y ¡ra! Murió. Y una cosa impresionante que me llenó de tristeza. Hablando de pegamento y hablando de órgano viril masculino, aparece esta foto de Cintia Fernández, ¿no? Cintia Fernández, candidata, precandidata a diputada provincial por la provincia de Buenos Aires, ¿no? Digo, ella dice, ¿qué es más grave? ¿Una foto mía en pelotas o que los políticos te dejen en pelota a vos, ciudadano argentino? Mirá, una foto tuya en bola, la verdad que... La verdad que... La verdad. Esta es mi opinión. Por encomienda mandaron un secarropas envainado con marihuana. ¿Qué desperdicio, no? ¿Qué desperdicio? Yo le diría a los amigos de Minicuotas Rivero, este reverendo hijo de Tundra, este reverendo hijo de Tundra, que podrían utilizar este sistema, ¿no? Ya que no tenían para pagar la pobre biblioteca popular posada. Si no tenían el ñemoí, ¿qué dice qué? Manga de tránsfuga. Hubiesen hecho esto. Si no andaban a la ropa, por lo menos te dan un guap para que vos, eh, mientras lavaba la ropa te colgaba, mirá, lavaba la ropa, lavaba la ropa, lavaba la ropa y te fumó un roche y yo absolutamente feliz. Después te pega el bajón y agarra el pegamento. Escándalo. En una serie que publicó o que estrenó Netflix se llama El Reino. Desató un infierno El Reino con los evangelistas. Se acusan a los creadores de la serie de tener un compartimiento fascista por usar el arte para crear una imagen distorsionada de los pastores. Claudia Piñero, una de sus autoras, denunció intento de censura. Yo digo, qué gran ironía, ¿no? Que acusan de un comportamiento fascista justamente a la iglesia, justamente al sector religioso, que por lo general tiene este tipo de comportamiento. Yo voy a tratar de ser, en este caso, muy moderado. Voy a tratar de utilizar las palabras justas en base a la educación que gracias a Dios del sistema educativo de este país. Me digo, ¿por qué no se hagan un poco a la c*** a su hermana? Es lo único que le digo. Este es un mensaje para Víctor Hugo Morales Morales. Este típico personaje estilo de tipo argentino que tiene doble moral. Moralina y doble moral. Moralina, 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 moralina. Si tanto se ofendieron porque la idiota de Fabiola Yaña agarró y hizo su cumpleaños con 11 personas y un perro. El Dylan, el único que se da cuenta, ladraba. ¡Boludo, boludo! ¡Boludo, boludo! ¡Se habrá dado cuenta! Si se ofendieron, hermano, tanto escándalo. Tiene la 24 horas pasando. ¿De qué comieron después? Bueno, miren esto. Lisa Carrió sopló 64 bolitas y lo celebró con una fiesta en su casa de capilla del señor en la que hubo 70 invitados, folclore, mariachi y diversión asegurada hasta las 3 de la mañana. No solamente eso, porque si ustedes se ponen a mirar bien, si ustedes ven la cara de esta mujer, ¿no? Impresionante. Mabel Ester Duracere. La verdad que se ve que no solamente hubieron mariachi, sino que hubo postre del mejor, el Purelli Purelli, el más lindo. Esto, la verdad, esto fue sumamente impresionante, ¿no? Porque es un acto público, un acto público en el cual está hablando la Leona, ¿no? Que nos ponga un límite. No vamos a votar más impuestos. No vamos a votar superpoderes. En el momento justo en que la Leona dice no vamos a votar más impuestos, vemos a este diputado funcionario público que se introduce. ¿Por qué no? La mano en su testículo. Mientras tanto, ¿ustedes lo ven ahí? No, 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 no. Usted. Y por favor, vamos a repetirlo. Presta atención a esto. Mientras este diputado se introduce la mano en su testículo, a otra mujer se toca acá. Y miren esta. Hay una que va... A ver, se mete el dedo en la nariz. Todo es una falta de respeto impresionante. Esta gente quiere que los votemos. Esto es para pensar, ¿no? Raúl Rizzo, este actor, este actor emblemático, realmente un ídolo de la infancia de muchas personas que están mirando. ¿Cómo olvidar con Norma Leandro, con Raúl Taibo? Que Raúl Taibo había sido que es el amor imposible de un integrante de la staff de Dios me refiero a Flavia. Sí, Flavia, a vos te digo. Raúl Rizzo agarró y lo entrevistó, Tomás Méndez lo entrevistó y dijo lo siguiente. La pobreza es estructural al capitalismo. Esta es una gran realidad. El capitalismo como sistema no puede existir si no hay pobreza, si no hay corrupción. El gobierno tendría que hacer una revolución armada para terminar con eso porque el poder, tanto militar como mediático y económico, lo tienen otros, ¿no? Y que dijo, hay que hacer una revolución armada. Un poco de verdad tiene Raúl Rizzo, lo acompaña en esto de los poderes reales, qué sé yo. Y por supuesto en la Argentina, ni lento ni perezoso, como siempre suceden las cosas aquí y en este país que es lo más parecido a Springfield que existe en el mundo. Raúl Rizzo, querido, hermano, ¿lo pedís? Y por supuesto, ¿querés revolución armada? Espérate. Bueno, primero queremos arrancar diciendo que si mañana van a tomar medidas con nuestro líder. Nuestro líder. Ya estamos, de verdad. Nosotros estamos con vos patas, Pulis. ¡Vamos patas! ¡Vamos patas! Manga de hortivas transa de mierda. Queridos amigos, este fue el resumen de Aldiome. Fue un placer para mí poder informarlos. Espero que pasen un excelente fin de semana rodeado de sus familiares, de sus seres queridos y, por supuesto, alejándose en la medida de lo posible de la televisión. Muchas gracias. Hasta pronto.